What a wonderful world What a wonderful world Nos vamos a subir al Subway Familia Spain Blues Los Belles Los Belles Los Belles Los Belles Los Belles Miren lo que hacen que la pide nos subamos en el tren y no sabe donde vamos La taza El Subway Familias Peña y sobreviví el Subway Ya vamos a entrar al museo De la película The Night at the Museum No sé cómo se llama, pero sí se llama Pero llegamos Hey guys, sobrevivimos el Subway Sobrevivimos el Subway Yo vine hasta acá para ver a estos ¿Se acuerdan de estos en la película? No puedo, no puedo Necesito un pushy push Push me, pity, push me Lui, para te dice, mira mis shorts Ok, ya Ok Not so hard que se me levanta Me estoy meciendo en el Central Park Miren Andamos subidas en los barquitos en Central Park Miren Y yo voy enfrente aquí sentada como toda una reina Miren, miren 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 Llegamos 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 a la estatua de Aves Nos tardamos como una hora una hora o dos horas para buscar este lugar como dos horas para buscar este lugar, miren la estatua de la película de Alice en Wonderland hasta que dimos con ella este parque es grandote se callan están hablando y solo en la forma y se callan ahora estamos comiendo en Serendipity por el cumpleaños de estar ahí y se está tomando un café, miren es un cappuccino mochachino pero muy messy y la esta está con su soda y su apple pie miren que bonito aquí ¿Quién creen que el azúcar y el apple van con esas dos cosas? no probarlo porque no está así no está así no probarlo no probarlo es más sweet no sé está bueno delicioso yo se lo agarré un apple pie está bueno con leche ya empecé a comer pero agarré un cheese ravioli y la tati y la tati un biel tín y la Sarai un chiquitín y la em un apple pie piensa en la tati feliz por Sarai si te dejo me gusta decir feliz cumpleaños de estar ahí te dejo un, dos, tres feliz cumpleaños de ti feliz cumpleaños de ti feliz cumpleaños de ti feliz cumpleaños de ti feliz cumpleaños de Sarai Wow, ese es super sweet, ese es sweet, está dulce, la emo, look, wow, mirenlo, llegamos a la Plaza Hotel, miren, it's so pretty. La Plaza Hotel, aquí en la Eloise, Eloise. Ok, familia Spanglish, llegamos al Museo de The Met, aquí es donde hacen los eventos, donde se visten super, super fancy, y aquí estamos, tuvimos que caminar como unos 20 minutos, pero llegamos y vamos a ver mucho arte, sí, miren, wow, entonces hay que empezar con este tour. Wow, miren esto, Howard of Gold Jewelry, joyas de Egipto. Quisiera saber si esto es de verdad oro. Wow. Don't touch nothing. Wow, miren este cuarto. Jesus, qué bonito. Wow. todas estas estuatuas y saben que valen mucho porque hay un security parado en la puerta miren esta ya es súper noche y vamos todavía andamos de aventura el día de hoy miren esa iglesia ya está súper bonita pero ahorita vamos a ir a un lugar que... miren me puse el labial y ese me quito se llama The Top of the Rock? The Rock se llama Emo? vamos a un lugar que se llama The Rock para ver todo Nueva York y ustedes también lo van a ver conmigo so vamos por allá so cute aquí es The Rock of the Center Rock of the Center, miren wow, so fun y allí, hasta allá arriba nos vamos a subir hasta allá aquí es donde la gente patina en el tiempo de la navidad ya vamos a llegar Familia Spanglish ya vamos a llegar Familia Spanglish oh my god, these are so heavy wow, llegamos vamos Ok, vamos a probar Por primera vez la pizza de Nueva York Goza y agarra tu pizza Yo, la mía es de pepperoni Fue con lo clásico Ok You didn't even bite it Está bueno Está bueno I got a little flat And greasy